Tomo una pluma y empiezo una línea dentro del rectángulo de papel, y mañana otra línea en otro rectángulo, y pasado mañana otra, siempre en rectángulos. No modifico el perímetro, no recorto con tijera entradas, agujeros, bahías, penínsulas, encenadas, perfiles de hombros o axilas para después comenzar el dibujo. No deformo el rectángulo, en su destrucción muere la pureza. Homenaje al rectángulo es cada uno de los millones de dibujos que el hombre hizo dentro de ese marco anónimo, humilde y callado que se retira y esconde para que el contenido quede desnudo y visible como una mujer sin camisón en el cuadrilátero de la sábana. Acurrucada en un ángulo, desplegada en el medio o encogida en un borde, la línea recorre el papel, libregestora de su destino, con rayas a veces delgadas, accidentadas y medio borrosas, como cuando uso papel para agua fuerte y demoro el trazo con la pluma cargada que ensancha la línea lanzando tentáculos en su avance, raíces que buscan agua o jugos que alimenten sus pensamientos, o líneas continuas o trazos cortados uno junto a otro para hacer la sombra de un seno, esas sombras que se trazan como caricias sobre el papel transformado en piel de amada con el cuidado de no lastimarla con la punta de la pluma que parece cincel o espátula, convirtiendo el papel en relieve de recuerdos. Cuando uno hasta quiere ser ciego para que toda esa vida que le corre por dentro se amontona en las yemas de los dedos y solo en la yema de los dedos para poder quizás llegar a comprender, a imaginar, ciego pero con esos dedos tan sagaces, el relieve, el perfil, el significado de pezones y humedades. A veces libre, a veces rebotando contra el marco implacable de los bordes, paredes en la celda de un monasterio, en la cárcel o en la tumba, esos bordes que son el límite, la valla, lo imposible que separa nuestro dibujo del dibujo que hace el plano apoyado en la mesa en su avance vertiginoso hacia el infinito, cortando nuestra casa, la del vecino, la gente que está comiendo, pasando por encima o por debajo de los que duermen o se besan y en las intersecciones con cosas, árboles, nubes, viento y luego tangente al globo y separándose, niebla y nada. Pero en el aire puede también repetirse el dibujo rectangular que proyectado al espacio se transforma en prisma cuyas caras y aristas serán ahora el marco anónimo dentro del cual sólo tiene la línea que buscar su lugar. Los hilos entonces, los alambres rectos o curvos, se cruzan, se sostienen, se suman, se enredan en un laberinto vinculado a otro y a otro cerca de un vértice o de una arista lejana con un sol, un estallido, un nido de rayas medio escondido detrás de otros, confundiéndose con otros que están detrás de él o que lo cubren o descubren según se mueva la retina o la luz, con las sombras escapándose de los brillos y modificando el color y el valor de la vecina que aparece desde la penumbra o desde un costado como si fuera un acento, el rasgo de una nueva letra o el eco de un mensaje anterior. Fríos paralelepípedos, simples por fuera como los cantos de un papel y libres por dentro para mostrar sus arrugas, alegrías, cansancio y los canales, la red de zanjas estrechas que riegan carne e imaginación, desesperación y orgasmo, las acequias que traen roja la vida y se llevan los pedazos azules de la aún no definitiva muerte. Gracias. 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 Gracias.